es lo que dice el maestro maestro, usted ve ese pantalón que lo estoy vendiendo barato, yo lo trae ay maestro, usted me va a ensuciar el pantalón ¿qué pasa maestro? bueno maestro, pero mire, yo me ensucié el pantalón pantalón que yo lo estoy vendiendo, un pantalón de marca y de calidad no, 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 ya para allá yo no me voy a llevar ese pantalón pero pero maestro, no es eso maestro mire, yo le estoy vendiendo ese pantalón a usted y usted ven y me lo ensuce yo no lo voy a vender a nadie mire maestro, ese pantalón ese pantalón ya yo no me lo voy a llevar pero es que yo lo llamé y fue usted ser susto, yo le puse ese pantalón déjame, 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 déjame tres mil pesos, déjame tres mil pesos ya porque ya yo no, no, no ese pantalón yo no me lo voy a llevar mirelo ahí mirelo ahí, mirelo ahí Señores bendiciones que ahora están en las redes A la hora de vestir les voy a recomendar Los mejores pantalones que hay Quero.3, se los recomiendo Pantalones buenos, de calidad, llegaron al mercado Para quedarse Como dice mi amigo Javi Míralo aquí Quero Quero, pero él se parte Así que quiero Señores y aparte de pantalones Hice una broma con estos pantalones Que la gente los puso de cabeza Vamos a verlas Así que Cámara Fáil en las redes A nivel de Quero.3 Ave María Manuel Sán Vendiendo pantalones No, eh 5 mil pesos 0.3 Lo mejor de pantalones Que hay Ah, ese es el que me emociona El que me emociona ¿Tienes quien? Quero Ah, quiero Sí ¿Cómo que la haces? ¿Cómo que la haces? Está buena esa No, yo no estoy viviendo Estoy ahí por tiene Pero ¿Cómo que la haces? Javi Javi ¿Cómo que la haces? Ay Ay, déme 5 mil pesos Ay, no te pasa No, déme 5 mil pesos Ay, yo gáname algo o algo Que usted sabe Es comisión Que no se gana Por venta Tiene que estar relajado Y que es 5 mil pesos Sí, no Está bueno Pero no, pero son buenos Los pantalones Los pantalones no tienen tabadera Maestro Mejor que esos pantalones Aquí no han venido pantalones Al mercado como ese Déme 5 mil pesos Déme 5 mil pesos Déme 5 mil pesos Déme 5 mil pesos Pero usted lo ponen a mí Yo tengo 4 de esto Ojo Pero usted no Pero usted lo ha dicho ¿Usted lo que está vendiendo En esa copa? Está difícil No hay venta hoy Maestro Pero usted nunca la ha visto Va a pensar Por eso un pantalón así Maestro Mire Tenga Tenga Maestro Tenga Maestro Vendiendo los pantalones Que estoy ahí No quiere comprarlos Tenga Maestro 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 Pero cómprenlo Maestro Maestro Esos pantalones son mejores Pero sí Porque usted es de trabajar Maestro 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 Ojo el pantalón Maestro Deme los 5 mil pesos Que es obligado Ustedes que dámelo ahora ¿Cómo es la vaina? ¿Ya usted lo cogió? No Usted lo cogió la mano Tenga el pantalón Oiga maestro Oiga maestro Tenga el pantalón No quiero pantalón ¿No lo quiere? Porque no Es muy bueno No puedo No puedo No No está bien maestro Dígame de la cámara Verga Una broma El pantalón 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 No te va a poner un pantalón No me diga No me diga No me diga Para mí Que yo nunca Me voy a poner un pantalón Yo puedo ponérmelo Pero ahora mimo No me vengo a meter ese pantalón A mí con los ojos Porque es una vaina De otro mundo Sabemos que es una vaina buena Pero Ahora mimo Yo no puedo Lo que pasa es que Ustedes los motoristas Quieren cambiar los pantalones Cada anual Y cada dos años Eso no es posible Toma Éma maestro Oye Oye Ven a ver Ven a ver Mira, tu ves ese sello, yo cheque ya. No, no, claro, no me rompes el pantalón. Espérate, espérate, ese sello se lo voy a quitar. No, no, claro, no me rompes el pantalón. Espérate, espérate, ese sello se lo voy a quitar. No, 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 es que no va a poder quitarlo. Dame el quitado, ven. Dame el quitado. Dame el quitado, ven, dame el quitado. Bueno, le tengo unas puertas bacanas. Los mejores pantalones, baratos. Oye, yo le pongo a usted, usted se pone ese pantalón. Y las mujeres le van a llover. Como coño ahora? No, mire, mire. Miren, mire, mire. Estos pantalones son los últimos, hermano. No tienen caballera. Quiero punto tres. Los mejores pantalones. Por eso a usted te salgan de mis cinco mil pesos. Por eso a usted te salgan de mis cinco mil pesos. ¿Por qué usted se ríe, maestro? No está en negocio. ¿Y esa risa usted? Oye, mire, mire. ¿Y esa risa, maestro? ¿Y esa risa, maestro? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo será que yo voy a dar cinco mil pesos por un pantalón? Mire, ese pantalón, usted que lo puede ir quitando y ya. Entonces ya no... ¿Cómo te va a andar con un pantalón así? Un empresario ya como usted. No, tenga, tenga, tenga. Dame cinco mil pesos. No, no, patrón. Dame cinco mil pesos, maestro. Dame cinco mil pesos y lleve sobre el pantalón. Esos pantalones son duros. Venga, venga, recójame yuca ahí, vaina ahí. Voy a llevar para el par de... Para la cena. Dame cuatro mil pesos nomás. Recójame, recójame ahí. Mil pesos de víveres. Maestro, recójame mil pesos de víveres y coja el cuadrito. Y denme cuatro mil, tranquilo. Deme cuatro mil pesos y denme mil pesos de mercancía. . . . . . . . . . ¿Esto lo vas a coger? ¿Esto lo vas a comprar a la Maita? Vamos a ir. Vamos a ir. Yo soy de aquí del barrio. Yo soy del barrio. Yo soy tranquilo, yo soy del barrio. Yo soy del barrio, maestro. Yo soy del barrio. Habla Morita, habla Morita. ¡Jajaja! ¡Eso es lo que dice el maestro! Maestro, usted ve el pantalón, que lo estoy vestiendo. Barato. Yo lo tres. Maestro, usted ve el pantalón, que lo estoy vestiendo. Barato. Yo lo tres. Quiero... Ay, maestro, ¿usted me va a ensuciar pantalón? el pantalón para lo que yo esté vendiendo para donde más que de calidad pero pero maestro yo estoy vendiendo su pantalón usted y usted ven y malo en su sella que no va a vender a nadie 5 mil pesos allá y me pierde la venta gracias a la suerte tiene uno no no maestro no no maestro mire maestro ese pantalón ese pantalón ya yo no me lo voy a llevar maestro ya yo lo llamé yo lo llamé yo lo llamé no lo que pasa yo le estoy vendiendo ese pantalón al maestro maestro mire se lo tiro ahí va y me lo ensucia ya yo no me lo voy a llevar yo estoy vendiendo yo se lo vine a vender a él pero viene y me lo ensucia entonces ya yo no me lo voy a llevar yo no me lo voy a llevar yo no me voy a llevar ese pantalón maestro no déjeme 3 mil pesos ya porque ya yo no me lo voy a llevar maestro mire ese pantalón yo no me lo voy a llevar tenga mirelo ahí mirelo ahí maestro mire déme el dinero del pantalón maestro ja 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 Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma, Manuel Sánchez. Gracias por ver el video.